María, María, Madre del Amor Radiopaz presenta María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este espacio de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su madre, nuestra madre Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí te doy gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas No deseo otra cosa más que esto, Dios mío Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo Y es para mí necesidad de amor, el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reservas Con infinita confianza, porque tú eres mi Padre, Amén Ciclo Conocimiento de Sí Mismo Este ciclo nos invita a conocernos a nosotros mismos, nuestras sombras y nuestras luces A fin de que consagrándonos al verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles Él esclarezca las tinieblas del pecado, nos arranque de los vicios y de la oscuridad del mal Nos restituya a la gracia y al ámbito de su santidad Y bien, amigos oyentes, continuamos con el conocimiento de nosotros mismos Nos ha tomado mucho tiempo este, así como el de abandonar el espíritu del mundo Sin embargo, les comento, nos han quedado temas que deberíamos ahondar más Ustedes han hecho preguntas, las vamos a ir respondiendo cuando terminemos las cuatro etapas Continuamos con los detalles de el saber hacer un buen examen de conciencia Veíamos en el espacio pasado que había que hacernos la pregunta de dónde está tu corazón Y que inmediatamente el Espíritu Santo saltaría con una respuesta concreta Y que no deberíamos ignorarla, sino darle curso a esa respuesta y empezar a trabajarla Desarrollando hábitos que nos lleven a tener un buen comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios Es importante para que esto se dé que nosotros estemos dispuestos a encontrarlos con nuestra propia verdad Que ya no disfracemos más nuestro pecado, que ya no justifiquemos más Es necesario que nuestro corazón esté dispuesto a hacer esto Porque si es un acto de la pura razón humana, de la inteligencia que comprende Que para ganarse el cielo tiene que hacer este trabajo Pero no lo está haciendo con el corazón, por amor a Jesús, para reparar Es que una de las cosas importantes que vemos en el examen de conciencia En el conocimiento de nosotros mismos Es que vamos encontrando qué tanto hemos herido el cuerpo de Cristo Porque cada pecado mío ha sido un latigazo que yo he dado a Jesús No es allá el centurión romano No fueron los judíos de la época los que lo dieron orden de matarlo No, soy yo con mis pecados Eso se hace real, presente, hoy, aquí, ahora, en mi vida Y es eso lo que el Señor quiere que descubramos Para que dejemos de hacerlo y empecemos a reparar En todas las apariciones marianas, la Virgen María pide reparación Porque, a ver, dicen los grandes teólogos Que son muy pocas las almas que se condenan De hecho, la iglesia no se manifiesta acerca de qué almas se han condenado Ni siquiera la de Judas, dicen ellos No lo saben No dicen que no se haya condenado Sino que no lo saben No se manifiesta la iglesia en eso Porque se presume de la gran misericordia de Dios Que todas las almas llegaremos al cielo A un nivel diferente, claro No es lo mismo el que murió quemado por amor a Cristo O la jovencita Virgen que prefirió la muerte A el que se ganó la vida eterna Con actos sencillos, escribiendo libros maravillosos Que, por supuesto, tienen un mérito y un valor grandísimo Pero no al punto de dar la vida Como los apóstoles, etcétera O sea, esto lo aplico yo por puro sentido lógico ¿No? O sea, hay niveles Y el amor del Señor se nota No que sea más o menos Sino que es de acuerdo al recipiente que lo recibe Dicen los santos Entonces, por ejemplo, en la Biblia está escrito Es palabra del Señor Que el Señor amaba más a Juan ¿Por qué sería que lo amaba más? Bueno, porque Juan en todo momento En todo sentido, en todo aspecto Incluso hasta el final Es el que permanece junto a él No sale corriendo Busca a la madre Se consuela a María No la deja sola La acompaña O sea, un muchacho que se entregó por completo a Jesús Y no le abandonó en ningún momento Quiere decir que no ama a los otros Sí, sí los ama Pero su corazón no estaba disponible a tal punto como el de Juan Entonces, el amor es del tamaño del recipiente Así que el Señor nos ama En la medida en que yo estoy dispuesta a recibir Si yo no estoy dispuesta a recibir Bueno, pues me darán muy poquito No quiero más Pero si yo quiero más Y no esto por un egoísmo Porque quiera ser la mejor Como dicen que le pasaba a Pedro Que siempre saltaba a contestar de todo Porque él quería ser el que mejor estuviera con Jesús No, no debe ser esa nuestra intención Nuestra intención debe ser Reparar el dolor que hemos causado a nuestro Señor Que pidamos esta gracia constantemente Debe ser nuestra actitud Señor, cuánto te he herido Cuánto te he ofendido Cuánto dolor te he causado Cuánto dolor he causado a la madre El Señor nos envió a su divino Hijo Y nosotros se lo devolvimos muerto Esto tiene que sacudir nuestras entrañas Y llevarnos a perfeccionar nuestra relación con Cristo Para vivir de aquí en adelante Una vida de reparación De entrega total a Dios De renuncia al pecado Renunciar a los placeres de la carne No es que nos vayamos a buscar torturas No, allí donde estamos Con ese pequeño problema que tenemos en casa Con esa situación que nos incomoda Con la escasez económica Con esa enfermedad que tengo La enfermedad es un modo de reparar Maravilloso Así sea consecuencia de su pecado La enfermedad Más aún, diría yo Si es consecuencia de su pecado Y usted la vive con paciencia Con responsabilidad Sin echarle la culpa al Señor Sino dándole gracias Que le permite despertar su conciencia En medio de su enfermedad Es mucho el purgatorio que se ahorra a uno Así que este camino de darnos cuenta Quienes somos Este ahondar en nuestro conocimiento personal Nuestro conocimiento de nuestros desaciertos Para dedicarnos a reparar A ofrecer nuestro cotidiano vivir Como almas víctimas de amor Almas que consuelan a Jesús todo el tiempo Almas que le aman constantemente Almas que al ver el pecado de otros En lugar de lanzar un juicio Y rechazar O entrar en discusiones Nos adentramos en el corazón Y consolamos a Jesús En ese cuerpo, en ese corazón Que está lleno de pecado Almas que somos capaces de ver El dolor de Jesús Cuando otro le ofende No me igualo, no contesto No me hago parte de ese pecado Sino que me dedico a reparar Esto es una gracia maravillosa Que el Señor quiere darnos Pero hay que trabajarla Y mucho Cuesta, claro que sí, cuesta Es un trabajo arduo, permanente Diario Que se vuelva un hábito Adentrarme en el corazón Para consolar a mi Señor Que está sufriendo Cuando otros están pecando Que yo ya no cometa más pecados Ni siquiera veniales Debe ser nuestra intencionalidad Que mi corazón se vuelva Completamente al Señor Para vivir en una completa unión con Él Sufrelo todo conmigo Dice Jesús Ya no serás tú solo Ahora somos dos Quiero ser tu esposo Alma querida Quiero amarte Como el esposo ama A su esposa Y créanme Jesús sí que ama De verdad A su esposa Y cada alma Debe ser esposa De Cristo Pero para eso Tenemos que Limpiarnos Despojarnos De todo lo que no es De Dios Sacudir nuestra alma Sacudirla De todo lo que no es Que nuestro corazón quede limpio Puro Lleno de Dios Para que Él pueda morar Pasearse dentro de nuestro corazón Como Él quiera Entregarle nuestra voluntad al Señor Es darle autoridad completa En todo momento Hora y lugar Pidamos esta gracia al Señor Porque Solo Él podrá dárnosla Nosotros podremos luchar mucho Podremos hacer miles de esfuerzos Darle la vuelta al mundo Dice San Pablo Hacer miles de cosas Pero si no es por amor a Cristo Si no es para reparar Su corazón herido Por nuestros pecados En vano trabajamos Puedo hacer muchas obras de caridad De hecho en los del apostolado Lo hablamos en otro momento Puede ser el apostolado No digo que en todos los casos Pero se da Y mucho Más de lo que debería Que el apostolado Todo es un callar la conciencia Como hacen Algunas personas Que trabajan en negocios ilícitos Y hacen grandes obras de caridad Hacen barrios De casas Para darle a los pobres Tratando de callar su conciencia Pero a Dios ¿Quién lo calla? Nadie El Señor tiene una voz Que habla en nuestro corazón A pesar de que nosotros Lo queramos callar Por eso tanto ruido Por eso el mundo Nos invita a que estemos En el ruido Embelezados en las boberías Del mundo Porque no lo podremos Oír a Dios No podremos oír su grito De tengo sed O tengan misericordia de mí Compadécete de mí Que estoy sufriendo En tal o cual persona Por eso tanto ruido Y una de las virtudes Que vamos a ver más adelante Es el silencio Pero hablábamos Que es un silencio espiritual No es un silencio De no hablarle más al esposo No, no, no De no hablarle a los hijos No, tampoco De no hablarle a los compañeros De trabajo No, no es ese El silencio que el Señor Nos pide Silencio del alma Todo esto que estamos haciendo Para conocernos A nosotros mismos Es para afianzarnos En Cristo Que es la roca fuerte Es el que no va a tambalear El día de la tribulación El día de la pena El día de las angustias El día en que se muere Un ser querido Que nos parte el alma Cristo hará presencia Cristo se manifestará Con el consuelo Con la paz Con el sosiego Se notará entonces En ese momento crítico Difícil Que tengo paz Que Cristo mora en mí Pero para eso Tengo que haberme preparado Tengo que haberme conocido Tengo que haber llegado A lo profundo de mi corazón Y saber quién soy Qué cosas tengo dentro de mí Qué tantas mentiras Me he echado a mí misma Y a los demás Qué tan egoísta he sido Qué tanto miro dentro de mí Olvidándome de los demás Olvidándome de Cristo presente en el otro Es importante abandonar la senda del pecado Es importante saber qué es pecado Qué es lo que no está en la ley de Dios Sin entrar en juicios ¿Por qué Dios dejó unas leyes? ¿Por qué Dios dice no, no, no? Y el mundo me dice sí, sí, sí ¿No nos llama la atención esto? ¿Esto no nos hace ver algo? ¿Algo anda mal? ¿Por qué el mundo a muchas cosas dice sí? ¿Y por qué Dios dice no? ¿Qué tantas dudas tengo De que Dios es mi Dios Mi Señor, mi Creador El que me dio la vida? Es importante, muy importante Salir de la senda del pecado Porque cuando estoy en un pecado grave Mi mente, mi inteligencia se nubla Es como si tuviera una cortina oscura Y no puedo ver hacia afuera Por eso me vuelvo egoísta Jesús le decía a Sor Faustina Que no es sorprendente Que el alma ni siquiera se conozca a sí misma ¿Por qué nos sorprende a Dios que no nos conozcamos? Porque sabe lo oscurecida que está nuestra alma por nuestro pecado Dios sabe eso Jesús lo sabe El Espíritu Santo lo sabe Nos conoce Sabe en qué abismo estamos de pecado Por eso hemos dedicado tanto tiempo al conocimiento de nosotros mismos Y vamos a terminar en unos días Pero esto continúa Lo que hacemos en este espacio es como un abrebocas Como un despertar de nuestras conciencias Yo estoy caminando con ustedes No es que yo ya aprendí Ahora les enseño No Ojalá fuera así Ojalá fuera que yo ya aprendí Que soy modelo para seguir No, que va Estoy aprendiendo con ustedes Leyendo una y otra vez Dame conocimiento de mí misma Señor Muéstrame mi pecado ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy detenida? ¿Por qué estoy como estancada espiritualmente? Esto es un trabajo como decíamos al principio ¿Dónde está tu corazón? Esa respuesta que solo Dios dará a tu corazón No a tu amiga, no a tu hijo, a ti Esa respuesta interna, muy íntima que Dios da Es para que la trabajes y te des cuenta Qué necesitas sacar de tu vida Qué es lo que no te deja encontrarte con Jesús No es que se van a acabar los problemas No es que no tengo empleo y ahora lo voy a conseguir No, no, el Señor no nos está ofreciendo resolver todo Él ha dicho que la cruz es pesada Tome mi yugo, mi carga, que es suave y ligera ¿Por qué es suave y ligera? Porque Él la lleva con nosotros No porque no pese No porque no sea difícil El Señor no nos ha ofrecido un pare de sufrir No, no, no Nuestra vida y nuestro valle de lágrimas continúa Lo que pasa es que lo vivimos con Él Y en cuanto lo vivo con Él Yo tengo paz Tengo tranquilidad en el corazón A pesar de que las circunstancias externas Son un sufrimiento Están terribles Está todo mal Está todo feo Pero yo tengo paz Porque estoy unida a Cristo Súfrelo todo conmigo Ya no dos Ya no eres tú por un lado sufriendo Y yo por el otro, dice Jesús Seamos uno solo Como los esposos que son una sola carne A eso es que nos está invitando el Señor Con el conocimiento de nosotros mismos Con el de velar nuestra conciencia Con el mirarnos hacia adentro Sin miedo a lo que vamos a encontrar Quizás encontremos cosas muy feas Pero nosotros tenemos el sacramento de la confesión Una confesión de vida Que limpie tu alma Que la purifique Con una penitencia sencilla Pero con un encuentro real con Cristo Eso es conocimiento de nosotros mismos Se hace necesario el conocernos a sí mismos Para poder entrar en completa comunión con Cristo Ser almas víctimas de amor El mundo está hecho un enredo allá afuera El mundo está convulsionado Planes contra la humanidad Planes contra la familia Planes contra los niños dentro del vientre de mamá Planes contra los ancianos Planes contra los que ya no producen dinero Para una sociedad cuyo Dios es el dinero Planes contra los hijos de Dios Planes contra la iglesia católica Sí, muchos planes perversos Pero, ¿y los del Señor? ¿Qué estamos haciendo? Estamos dormidos, aterrorizados Viendo todos esos planes Pero, ¿qué estoy haciendo Para hacerme una con Cristo Que está siendo crucificado Una y otra vez ¿Acaso creemos que a Cristo No le duele que alguien peque? Él no se llena de rencor Lo vemos en su pasión No se enojó con ninguno No respondió con ira Dejó que lo insultaran Que le amarraran las manitos Que le coronaran de espinas Que lo crucificaran Y oró por todos ellos Y ahí oró por nosotros, pecadores El Señor no conoce el rencor No conoce el resentimiento Conoce el dolor que produce el pecado Y por eso nos está llamando a nosotros Un pequeño remanente Dicen que la iglesia quedará Prendida de un hilo Muy pequeña, muy finita Los verdaderos católicos Pues que seamos esos nosotros Que nosotros hagamos parte De esa iglesia De ese pequeño remanente Que Jesús está preparando Para sufrir con Él Para ser uno con Él En el amor En el sufrimiento ¿Nos esperan tiempos más difíciles? Sí, claro que sí Claro que sí No podemos decir que no está pasando nada Sí que está pasando Dentro de nuestra iglesia católica Y fuera de la iglesia católica Estamos hechos un caos Pero el Señor está vivo Ha resucitado Vive en medio de nosotros Habita en nuestros corazones A pesar de nuestro pecado Y quiere prepararnos Para el momento difícil Nos está preparando Y quiere que lo hagamos Por amor Por amor al que nos agrede Por amor al que nos ultraja Por amor al que nos humilla Porque en esas personas Mora Dios Habita Él secuestrado Sin poder obrar el bien Porque el mal en esa persona No deja obrar el bien ¿Y es que el bien es más débil? ¿Es poca cosa frente al mal? No Lo que ocurre Entiendo yo Es que el Señor No coarta nuestra libertad Nos ha dejado libres Y nosotros hemos decidido Trabajar para el mal Hemos decidido Cederle terreno al demonio Y al hacerlo El Señor calla Como cayó en su pasión Como se quedó callado Cuando le insultaban Le decían que si era Verdaderamente el Hijo de Dios ¿Por qué no se salvaba a Él Y salvaba a los otros? El Señor no cae en esos juegos De palabras El Señor es único Veraz Y quiere que nosotros Seamos uno con Él Quiere que nos Adentremos A su corazón Que vayamos al centro Del castillo Como dice Santa Teresa Para que podamos Entablar esa relación Personal E íntima Con Él Y para eso Hay que conocernos A nosotros mismos Para distinguir Qué es de Dios Y qué no es de Dios Qué sacerdote Por ejemplo En la iglesia católica Me está dando Un evangelio equivocado Me está dando Un mensaje errado Tengo que saber Conocer Distinguir Porque si no Seré engañada Tengo que reconocer Cuál es la verdad Y para eso Tengo que empezar Por conocerme Quién soy yo Qué inclinaciones Tengo Ya no más excusas Ya no más justificaciones Ya no más Echarle la culpa Al vecino Al de la esquina Al del lado A mi esposo A mi hijo A mi No Yo Qué relación Tengo yo Frente a Cristo Con Cristo En Cristo Eso es lo importante El conocimiento De nosotros mismos Qué tanto Conozco Mi iglesia Qué tanto Conozco Las verdades De la fe católica Qué tanto Conozco Los preceptos De nuestra iglesia Me digo católica Porque voy a misa Pero no tengo Una vida práctica No soy testimonio Realmente Para los que me conocen Más de cerca Cristo quiere Que seamos Uno con Él Pero para ser Uno con Él Tenemos que Conocernos Dejar la pereza Conocer a Cristo Conocer Sus verdades Y conocerme A mí misma Bendiciones Radio Paz Presentó María Intercesora Nuestra Ven a mi corazón Ven a mi corazón ¡Viva Infer exponentially! ¿Viva Inferno? error ¿Viva inferno? ¿Viva Inferno? Hay unaestra Oficina Enferno